Si supiera que hoy es la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma. Si supiera que esta sería la última vez que te viera salir por la puerta, te daría un abrazo o un beso y te llamaría de nuevo para darte muchos más. Si supiera que esta sería la última vez que voy a escuchar tu voz, grabaría cada una de tus palabras para poder oírlas una y otra vez indefinidamente. Si supiera que estos son los últimos minutos que te vería, diría te amo y no asumiría tontamente que ya lo sabes. Siempre hay un mañana y la vida nos da otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si acaso me equivoco y hoy es todo lo que me queda. Me gustaría decirte cuánto te quiero y que nunca, que nunca te olvidaré. El mañana no le está asegurado a nadie, ya sea joven o viejo. Hoy podría ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más. Hazlo hoy. Porque si el mañana nunca llega, seguramente lamentarás el día que no tomaste tiempo o te diste tiempo para una sonrisa, para un abrazo o un beso. El día que estuviste muy ocupado o ocupada para concederle a alguien un último deseo. Mantén cerca a los que amas. Di cuánto los amas y los necesitas. Quiereles, trátales bien. Tómate tiempo para decirles lo siento, perdóname, por favor, gracias y todas las palabras de amor que conoces. Así, si el mañana nunca llega, quiero que sepas que eres la mujer que más he amado. El único y verdadero amor que daría todo por siempre verte y hacerte feliz. Te amo. Por eso hoy quiero decirte que eres el amor de mi vida. Que quiero amarte cada día como si fuese el último de mi existencia.